Bueno, señores, con ese tema de fondo, más las expectativas que hemos generado a lo largo del programa de hoy, no hay que decir muchas cosas para que usted sepa que ya se encuentra aquí en nuestra casa mangucera y justo a mi lado, Freddy Gerardo, el pollito, el hombre del pollito. Bienvenido. Muchísimas gracias, Manolia. Para mí es un gran placer el poder compartir con ustedes en este programa, ver que está matando. Este programa en la mañana está arriba, arriba, como se dice. Gracias de verdad por los elogios al programa y por estar aquí con nosotros tempranito en la mañana, que a veces para ustedes los artistas es muy difícil levantarse temprano. ¿Cómo es la rutina de Freddy Gerardo? ¿Un día normal? No, igual que todo ser humano, ordinario, los artistas no tenemos nada diferente, simplemente que la gente nos da el placer, ¿verdad?, de hacernos conocidos, darnos popular, pero de todo. Yo me levanto igual a las seis de la mañana. Aunque se haya tocado la noche anterior. Bueno, como generalmente nosotros tocamos el fin de semana, pues el sábado en la mañana uno se queda un poco más. Y cuando se despierta, ¿qué hace? Primero se toma un café, o no toma café, toma té. ¿Le gusta el mangú? ¿Cómo es el desayuno? ¿Cómo es ese día iniciando para Freddy? Sí, normalmente me desayuno en la mañana, tomo un poco de café y nada, después a la faena. ¿Agradece a Dios? Por ejemplo, ahora es un hombre de fe. Claro, a la energía suprema, arquitecta, diseñadora del universo, esa fuerza que nos impulsa. Sin duda, hay algo más grande que nosotros, que nuestro cerebro no ha evolucionado hasta el punto de nosotros entender, pero de que esa inteligencia existe, sin duda. Además de trascender a través de la música con temas muy jocosos, como el mismo Pollito, has dedicado tiempo de tu vida a prepararte, a estudiar, estudiaste Derecho. Así es. ¿Por qué decidiste hacerlo, quizás, cuando estabas en un momento de gran pegada dentro de la música? Bueno, así es, Manolia. A pesar de que yo tengo una sólida formación musical, puesto que yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de San Juan de la Maguana, en la Academia Municipal de mi pueblo, llegué incluso hasta ser el profesor de música, pues había un vacío que tenía que llenar. Además, recuerdo que incluso los profesores que me formaron en la música, siempre me recomendaban que hiciera otra carrera, aparte de la música, puesto que la música es un negocio muy inestable. Y efectivamente, así fue. Yo me propuse esa meta de que tenía que ser un profesional universitario. Fui, me eduqué, hice primero un bachillerato en filosofía y letras, luego una licenciatura en Derecho, luego una especialidad en Derecho Constitucional. Guau, o sea que no paró simplemente en la licenciatura, sino que quisiste seguir preparándote. ¿Y lo ejerces? ¿Has ejercido el derecho? Sí, claro, claro. Yo soy abogado que lo he ejercido en varias materias, en laboral, en el derecho de autor una vez, y ahora estoy en el área de justicia electoral. Guau, qué bien, qué interesante. Ese es un aspecto que quizás pocos conocían sobre Freddy Gerardo. Bueno, yo tengo dos mundos, diríamos, el jurídico y el de la industria musical. Exacto, y yo no sé por qué le llama la atención a muchos artistas, sobre todo en el área del merengue, que han estudiado Derecho también. ¿Por qué será? Por lo de Derecho de Autor, de repente. Bueno, lo que estamos ligados, en mi caso, esa es una de las razones. Como el negocio de la música, eso implica contrato, conocer cómo se manejan tus derechos musicales, autorales. Ese fue uno de los motivos. El otro también que me impulsó a estudiar Derecho, en mi caso particular, cada cual tendrá su circunstancia. Es que en la época en que yo empecé mi carrera como músico, ciertamente había un poco de desconfianza, como ese oficio. Por ejemplo, yo iba a alquilar un apartamento o algo así, me preguntaban cuál era mi profesión, yo decía músico, como que teníamos mala reputación. Bueno, ahí como que lo pensaban, bueno. Exactamente. Entonces yo creo que eso aceleró, o como quien dice, me motivó a que yo no abandonara mi carrera. Entonces el éxito me sobrevino con la pegada, con mi producción donde está incluido el tema del pollito. Ahí hubo otro tema también que tiene que ver con los animales, que era el maco, el perro chihuahua. En esa época me decían que yo era el hombre de los animales. A propósito de esa carrera, antes de pasar a otra parte de la vida de Freddy Gerardo, hablabas sobre los contratos. ¿Tuviste contratos con una disquera? Sí, claro. Mi primer contrato fue con RMM. Exacto. La disquera del empresario Real Mercado. Mi segundo contrato fue con Allegro Productions, que esa fue la disquera que me lanzó a la fama. De verdad que sí. Y el tercero fue con MTBI, del empresario Vidal Cedeño. Sí. Así es. Y luego de esos tres contratos, ya eres agente libre, como se dice. Bueno, ahí fue, en mi tercer contrato, ahí fue donde vino la crisis de las casas disqueras, porque entró la piratería y luego de la piratería la industria se hizo digital. Y ya a partir de ahí los artistas, en su mayoría, manejamos nuestra carrera en cuanto al disco de manera independiente, puesto que tenemos acceso a distribuidoras virtuales que nosotros hacemos directamente. Una gran ventaja. Claro. Tiene su pro y su contra. Las disqueras, las grandes disqueras, bueno, si detinan un gran presupuesto para ti, bueno, tú eres agraciado. Pero la ventaja es, de manera independiente, es que tú no necesitas un gran presupuesto para tú lanzar tu producción y promoverte tú mismo. Y si te ilumina la suerte, pues, te va muy bien. Entonces, sí. En la experiencia que has tenido con ese tema de los contratos y siendo artista, además, hemos visto cómo multinacionales se han acercado a artistas dominicanos, los firman y luego no sucede nada con ellos. Es como que los engavetan. Desde tu experiencia, ¿cuál sería tu recomendación para esos artistas más jóvenes, de repente, que se sienten tentados por firmar contratos y que no saben al final si realmente van a ser de bendición o no? Bueno, en ese caso, buscar asesoría de un buen profesional en la materia. Es lo que yo les recomiendo. Que lea bien el contrato, si le conviene. Claro está, los artistas en esa circunstancia no presionan mucho porque en el momento que tú no eres famoso, nadie te conoce, prácticamente tú no vales un peso. Tú consigues valores luego que te trabajan. Entonces, que se asesoren con un buen profesional y también que no sean demasiado exigentes, porque entonces no van a hacer la inversión en ti. Bueno, en ese mismo sentido, me gustaría también que recomiendes el tener esa segunda carrera porque sí ha sido fructífero el negocio de la música, pero ha sido quizás más satisfactorio al saber que tienes el respaldo de otra carrera. Así es, principalmente. Yo creo que siempre les recomiendo eso a la juventud. El éxito en la mayoría de los casos depende de saber qué cantidad de tiempo y esfuerzo deben de invertir para conseguirlo. O sea, no descuiden, no dependan solamente de la música porque es un negocio muy inestable. Ayer creíamos que los merengueros íbamos a ser para siempre los líderes en el mercado. Bueno, se ha visto con el tiempo que no. De manera que asegurarse, como lo hice yo en mi caso, yo espero haber inspirado en que sea un solo joven que emite este ejemplo que para mí será suficiente y motivo de satisfacción. Estoy segura de que sí, de que hay jóvenes aquilatando esta conversación que hemos tenido con Freddy Gerardo en el Mangú de la Mañana, pero por supuesto no se puede ir de aquí, todavía falta contenido y él va a cantar un poco de su nuevo tema, ¿verdad? Ah, pero claro, ese tema tiene una historia sumamente interesante que podemos decirla si tenemos tiempo o la... Brevemente, claro. Ah, bueno, ese es el segundo arreglo y composición que yo hice para otra orquesta. Estaba nuevecito, acabado de llegar de San Juan y no había caído en cuenta, sino este año, que los primeros tres temas que yo compuse y arreglé fueron tres éxitos navideños y ese es el segundo, se llama Felicia Me Muero. La gente lo conoce como el viejo sin caje de dientes, pero el tema se llama Felicia Me Muero que sale hoy mismo, ya salió en todas las plataformas digitales. Así que busquen Freddy Gerardo, Felicia Me Muero, para que vean el relanzamiento de ese tema que ayer mismo estuve hablando con mi querido amigo Ro Peña que lo escuchó y dijo Freddy Gerardo, acaba de dar un palo, no te pudo haber quedado mejor así. Quedé aquí, abrazo, saludo a Ro Peña. Bueno, pues vamos a quedarnos con esa expectativa. En breve vamos a estar cantando aquí Felicia, Yo Me Muero. Yo Me Muero. Adiós, Felicia Me Muero. Adiós, Felicia Me Muero. Adiós, Felicia Me Muero. Eso. El 29 de mayo se nos puso mal el viejo y escuchamos que grita Adiós, Felicia Me Muero. Nos miramos sorprendidos, corrimos para dentro a verlo, como es posible que en mayo diga Felicia Me Muero. Le dimos la caja de dientes para poder comprenderlo, entonces escuchamos claro Adiós, Felicia Me Muero. Eso. Hice el hombre un pantalón. Adiós, Felicia Me Muero. ¡Suscríbete al canal!